A través de una entrevista, Sergio Mayer Mori provocó muchísima polémica, ya que aseguró tener otras prioridades, asegurando que sabía que la nueva versión de Rebelde no tendría ningún éxito comparado a la telenovela, que salió hace varios años. Al parecer, Sergio Mayer Mori únicamente aceptó el papel en la nueva versión de Rebelde para pagar la escuela y la fiesta de su hija. ¿Tengo que gastar por contrato? Durante una entrevista con la revista ¿Quién? Sergio Mayer Mori mencionó Sergio Mayer Mori aseguró que él estaba agradecido por tener trabajo y gracias a eso le pudo dar lo que necesitaba su hija. Al final de cuentas, parece ser que esta fue la única razón por la cual aceptó el papel en la nueva versión de Rebelde. Sí, estoy haciendo el proyecto, sí, estoy haciendo el R.B.D. Estas declaraciones se suman a la gigantesca polémica que el actor generó, al asegurar que a él no le gustaba para nada la música de R.B.D. y que únicamente cantaba sus canciones por contrato. Es la realidad. No me gustan las canciones, nunca vi el coso este. Obviamente estas declaraciones no fueron nada bien recibidas por los fanáticos de Hueso Colorado, quienes de hecho a través de redes sociales pidieron que a Sergio Mayer Mori lo retiraran definitivamente del proyecto. Incluso Cristian Chávez, uno de los actores originales de la versión de Rebelde, quiso dar su opinión al respecto. Qué triste decir que odiamos algo que tantos amamos. Los comentarios de Sergio Mayer Mori no solamente llegaron a los oídos de los seguidores de la serie, sino también a uno de los productores musicales y compositores más reconocidos de México, el señor Carlos Lara. Lara estuvo detrás de los éxitos más grandes de R.B.D. del 2004 hasta el 2009, año en el que tristemente la agrupación anunció su separación. A través de su cuenta de Facebook, este famoso productor musical dio a conocer su opinión acerca de los comentarios de Mayer Mori. Con sus propias palabras, Carlos Lara mencionó Han insistido en preguntarme si no me ofrecen la opinión que un actor llamado Sergio Mayer Mori tiene acerca de la música que interpreta R.B.D. Para los que no saben, este chico forma parte del elenco de una nueva serie en Netflix basada precisamente en el fenómeno que fue Rebelde. La respuesta es no, no me ofrecen lo más mínimo y además celebro su honestidad. Carlos Lara quiso hacer énfasis en que nos guste o no, R.B.D. sí o sí forma parte de la historia musical del género pop en México y en todo el mundo. Carlos Lara aseguró sentirse muy orgulloso de haber formado parte de este proyecto, asegurando que todo lo demás era subjetivo. Con todo el profesionalismo que tiene, Carlos también felicitó a Sergio Mayer Mori, deseándole al menos el 1% del éxito. Inmediatamente los seguidores de R.B.D. le aplaudieron al productor musical por estas palabras. Simplemente le empezaron a decir que su respuesta había sido muy educada, profesional, exacta y sumamente clara. Para todas aquellas personas que pudimos vivir en carne propia, el enorme éxito que tuvo el R.B.D. original. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!